Soy el edéctrico. LAPRO. Ahora me refiero a conocer el edéctrico. Terila. ¿Sane? ¿En tu grasa, Né? ¿En tu tema, Né? ¿Quién va a recibir el teléfono? Ok. ¿Quién va a recibir el teléfono? ¿Quién va a recibir el teléfono? ¿Cómo se tiene que pedir el teléfono? Ok. 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 ¿Io que. Ok. Ok. Gracias. 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 Gracias.